Andrés Manuel López Obrador seguirá como presidente de México si se mantienen unos meses más los resultados de un reciente sondeo de la consulta Mitofsky, los que mostraron que 6 de cada 10 ciudadanos apoyan su continuidad al frente del país. De acuerdo a las conclusiones de la Casa Encuestadora, luego de preguntarle a 42,907 mexicanos mayores de 18 años si quisieran que el mandatario siguiera en el poder, un 64.5% dijo que sí y un 34.6% contestó que no. Estamos buscando la transformación y acabar con la corrupción y esto les molesta mucho a los conservadores. Esos números explicarían por qué el mismo jefe del Ejecutivo y el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación siguen con una fuerte insistencia para que se lleve a cabo la eventual consulta popular el 10 de abril. La pregunta que planteó la investigación en todos los estados del país fue, si el día de hoy hubiera un referéndum para saber si debe continuar Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, usted, ¿qué elegiría? Hay que tener presente que estamos enfrentando a una mafia de poder. Hay gente que no tiene escrúpulos morales de ninguna índole. Los segmentos que más aprueban su trabajo son los campesinos, los comerciantes informales, los profesores y las amas de casa. Se cree que una de las razones es porque los apoyos económicos del gobierno están destinados a casi todos ellos. Pero el estudio también reveló que los sectores que descalifican la gestión del presidente y no le brindan su respaldo son los empresariales, los de profesionistas, los desempleados y también los funcionarios públicos. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral ya verificó un 58.77% de las firmas de la población que se necesitan para solicitar el referéndum de revocación de mandato y faltaría hacerlo, solo con un poco más de un millón 137 mil. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.